Los que hacemos criollitas pensamos que el verdadero sabor de la vida está en las cosas que vivimos todos los días Las que parecen pequeñas y son grandes Las que viven regalando la belleza de su simplicidad En las cosas simples está el verdadero sabor de la vida Así pensamos los que hacemos criollitas